Queremos darle las gracias a la buena gente de Aerionet que hacen posible que este podcast llegue a usted semana tras semana recordándole que la solución para todas sus necesidades en telecomunicaciones tanto en fibra óptica como en microondas es Aerionet una empresa netamente puertorriqueña con un servicio de excelencia y con el propósito de impulsar su negocio tengo para ustedes hoy un podcast es la primera vez que me pasa esto tengo una invitada que no conozco pero no les quiero decir mucho más quiero dejar que ustedes lo vean porque de verdad que me sorprendió muchísimo y es un orgullo para todos los puertorriqueños ver cómo es la sangre nueva esa sangre se impone los invito a que se sienten a que lo disfruten o si están escuchando mientras caminan o van en el automóvil como esta señora que me escribió que le toma una hora de ida y una hora de vuelta llevar a su hijo a la universidad pues felicidades mamá buena gestión la que estás haciendo por tus hijos muy bien qué bueno que te puedo acompañar y que te puedo entretener en el camino así que tanto ella como todos los demás que nos escuchan y que nos escriben cuyos comentarios siempre leemos se los agradecemos y los invitamos a que se disfruten el podcast de buenas en el episodio de hoy que comienza ahora ok bueno amigos estamos en nuestro más reciente podcast y hoy es la primera vez que no sé nada de mi invitada normalmente digo no es que no sepa nada sea algo poco normalmente pues yo conozco mis invitados pero en esta ocasión me está llegando esta chica por referencia y no es hasta que llega aquí que reconozco la referencia entonces la referencia es una gran referencia por lo menos en mi libro entonces para presentarla lo que les puedo decir es más que lo que sé de ella lo que me intriga de ella porque no sé mucho me intriga como tan joven está tan conectada con una música tan importante nuestra que no responde a su generación me intriga porque canta lo que está cantando y me intriga porque decirle rendirle tributo a quien le está rindiendo tributo me intriga porque viene acompañada de un entourage que tiene que está poderoso porque es entourage no lo convoca cualquiera de modo que algo está pasando con esta joven que además es guapísima así es que es cantante y a ver qué otras cosas qué otros talentos verdad dentro de las artes tiene y me refiero a carla marí ese es tu nombre verdad carla marí entonces vamos a pedirle a nuestro productor que nos certifique que estamos bien en la proyección de la voz de carla marí que se escucha bien si si te puedes acercar un poco más lo que quiero es que estés cómoda para que te lo disfrutes pero que todo el mundo te pueda escuchar entonces carla marí ese es tu nombre artístico si mi nombre artístico y tú te defines como te defines como cantante como artista como que ayúdame me defino como una mujer puertorriqueñísima espectacular respuesta espectacular respuesta como una mujer puertorriqueñísima bueno indudablemente por lo que he visto tuyo me queda muy claro yo tengo cuatro hermanas y una madre y sé que a las mujeres no se les pregunta la edad entonces yo no te quiero preguntar tu edad pero la realidad es que tú eres una niña tú eres muy joven entonces por este la razón por la cual hablo de esto es porque yo tengo un desfase entre tu edad y lo que estoy viendo tuyo de lo que estás cantando y los tributos que estás rindiendo entonces quiero que me ayudes a entender ajá ayúdame a entender ese puente donde está ok yo tengo 28 años pues una niñísima pero llevo llevo cantando este tipo de música desde que tengo seis así que toda mi vida desde que tienes seis estás cantando este tipo de música por favor define que es este tipo de música pues este tipo de música son bolero danza salsa guaracha bomba plena de todo nuestro fulcor puertorriqueño entonces esta joven cuando me llega la solicitud de hacer este podcast bueno pues yo lo primero la producción nos sentamos y decimos pero quién es carla marí porque de dónde sale carla marí entonces carla marí nos envía un vídeo de una canción que es una promoción que asumo que estás haciendo de una canción que interpretó mirta silva escrita por el maestro rafael hernández que todos todos ustedes se la conocen yo estoy mirando para allá porque hay una cámara y no es que estoy loco no es que estoy en desfase bueno hay una y hay otra se van a cubrir todas las esquinas y entonces cuando yo veo tu vídeo yo veo esta mujer atrevida porque tú una mujer con carácter cantando esta canción que sin lugar a dudas hace referencia al vídeo en su tiempo en su momento que estoy seguro que se grabó en fílmico de mirta silva cantando esta canción entonces yo dije óyeme hay que tener babilla para uno entonces si yo los invito a que ustedes vean el vídeo de carla marí porque carla marí con su cuerpecito que no se parece mucho al de mirta porque mirta tenía mucha más sandunga ella era calidad cantidad y experiencia como ella decía correcto pero yo te veo si tú estás ahí a tus anchas lanzada y gozándote esa canción así que para entrar en la materia que nos une porque a temprana edad tú decides cantar o porque mirta silva te toca cómo conoces a mirta silva pues mira yo conozco a mirta silva estaba caminando por el paseo de la princesa y no sé si usted las ha visto que a veces se reúnen en un grupito de trío entonces estaba pasando por ahí y sonó estaban tocando la canción esos no son de aquí que es la precisamente la que hice ahora y yo me volví loca con eso porque era como la gente estaba celebrando la gente estaba feliz y ese celebrando con ese orgullo de decir eso sí eso sí o sea yo sí soy boricua entonces con mirta mirta es la que me hace enamorarme y me hace entender no ese ese orgullo puertorriqueño y ese amor por la patria yo dije wow qué cosa más maravillosa y entonces seguí este investigando por mi cuenta le pedí a mi mamá que me que me comprar un lp que lo compré en la fundación en san juan este la de la de javier san la fundación nacional para la cultura popular entonces me fui con ese lp y yo bien contenta entonces pero tú tienes en tu casa tocadiscos o sí sí desde siempre porque la respuesta es o sí en otras palabras pero como tú lo dudas claro que en mi casa hay un tocadiscos tengo una colección gigante imagínate tú entonces te fuiste para tu casa con tu lp me fui para mi casa con mi lp entonces lo toqué y estaba esa canción entonces este ya después de eso me puse a buscar por internet ya cuando empezó youtube verdad en ese entonces y vi ese vídeo ah porque esto no fue hace poco no no este incidente de la del paseo la princesa fue hace un par de años hace un par de años y yo tendría 14 años ah guau si hace más de 10 y eso se me quedó en la cabeza entonces y vi ese vídeo y yo dije ay que lindo sería recrearlo pero como que se quedó ahí después yo seguí haciendo otras cosas me mudó a miami y monto una orquesta de músicos cubanos que se sabían todo el repertorio de milta silva tú sabes que milta silva fue una gloria en cuba también con la sonora matancera por supuesto fue fácil porque no todos se lo sabían y la gente allá pues bueno y el público latinoamericano en general todo el mundo sabía quién era milta silva claro así que fue una maravilla entonces pasaron dos o tres años déjame pararte déjame pararte porque es que me tiene la cabeza volando y no quiero que se me vaya un detalle me acabas de decir como me dijiste hace un instante milta silva es la que me hace enamorarme qué espectáculo que tú siendo tan joven sea milta silva una boricua de arecibo que ya no vive físicamente porque obviamente ella vive va a vivir por siempre estamos hablando de ella como ella te logra entonces verdad más allá del poder de milta que todos los los que la conocimos de alguna forma yo no personalmente pero si en la pantalla y después de estudiarla y bueno la gente que te acompaña que estoy seguro que conoció de primera mano entendemos claramente su poder y su fuerza y aún así me sorprende como tú has conectado con esa energía siendo tan joven eso me habla espectacular de ti milta era una persona bien o sea ya después cuando la voy conociendo por medio de videos yo veo que era una mujer bien atrevida valiente segura de sí y fue una mujer que vivió en sus propios términos y yo siento que en esta etapa de mi vida o siempre yo he hecho lo mismo porque en estas generaciones dicen como que hay Carla porque tú vas a cantar ese tipo de música y no yo me estoy atreviendo igual porque creo en eso y es algo que hace falta entonces estamos como que ahí ella y yo haciéndolo atrevido ¿no? eso está espectacular entonces este pues eso como que como que me mueve yo quiero poner sis donde me ponen no sí y toda la vida yo he escuchado no, no, no o sea ¿por qué quieres hacer eso? ¿por qué? si tú sabes debes hacer esto otro exacto y no lo que tú quieras hacer correcto siempre he sido así siempre me he ido en contra de la corriente así como milta como que ahí es que logro conectarme con ella eso está espectacular entonces voy a ir un chin atrás ¿de dónde sale esto? ¿de quién heredas eso? ¿de mamá? ¿de papá? de ninguno de los dos a mí en casa no me enseñaron eso el asunto de ser de tener tu propia voz de tener tu propio de tener tu propia luz ah, yo siempre he sido bien o sea, desde chiquita o sea, yo mami dice que que yo vengo luchando desde que nací yo fui prematura y por poco ¿verdad? muero yo nací por muchas complicaciones y bueno, tengo una una cicatriz aquí que te enseño que lo confirma entonces mami dice tú eres peliona desde que naciste o sea, luchadora entonces ya eso es algo que así comenzó pero entonces en tu casa ni mamá ni papá ni mamá ni papá no, ellos ni escuchan ese tipo de música pero en términos de la personalidad de ser luchadores tus abuelos tus abuelas alguno que tú hayas conocido que tú digas esto lo traigo por este lado pues mi bisabuela imagínate tú mi bisabuela ella era mexicana de Guadalajara y fue una mujer también muy luchadora yo tuve la bendición de tenerla hasta los 24 años y Marí mi nombre es Marí es por ella ella se llamaba Marí entonces ahí me ponen Carla Marí por ella así que hay una conexión hay una conexión ok entonces no te viene directamente de mamá y papá te viene un poquito más atrás ¿a qué se dedican tus padres? háblame un poquito de ese entorno donde naces pues mi mamá se ha dedicado toda su vida en venta ella es una business woman y mi papá en construcción pero viví con mi mamá con tu mamá básicamente toda tu vida ¿tienes más hermanos? tengo dos una hermana menores yo soy la mayor tú eres la mayor muy bien o sea que tú te crías en un hogar con una madre soltera ¿verdad? sí y con dos hermanos más eran tres más tu mamá cuatro bueno una hermana de parte de padre y mi hermano de parte de madre pero es que es interesante lo que dices porque esas son las familias de hoy los tuyos los míos y los nuestros ¿entiendes? es la suma de todos estos factores ¿desde cuándo Carla Marí sabe que la música es lo de ella? desde los 10 años cuando gané mi primer talent show dale quiero escuchar el cuento de arriba abajo eso fue en Ray Mees School mi abuela trabajaba ahí entonces yo le decía ay pues quiero tener como que el break ¿verdad? de ver qué pasa entonces ella me inscribió en ese talent show y yo canté una canción de yo no sé si fue de Cher o si fue una canción de Tina Turner pero espérate espérate tú tenías 10 años 10 años yo creo que fue una canción ¿y qué tú haces cantando a Tina Turner a los 10 años por amor a Dios? es porque me gustan esas mujeres así poderosas espectaculares o sea por eso es que soy así fuerte porque es lo que llevo escuchando o sea me encanta te voy a decir esta es la Isa Minelli me gusta Cher Tina Turner de allá ¿verdad? de Estados Unidos son las que yo admiro aquí admiro a mucho a Lisset Álvarez a Lucecita Benítez a Yolandita Monge Ernita Nazario tú sabes son mujeres fuertes entonces siempre toda mi vida pues he escuchado ese tipo de música muy bien no eso está eso está espectacular cuéntame de ese talent show entonces te inscribe me inscribo y si no me equivoco fue una canción de Tina Turner entonces cuando nombré en el primer lugar para ganar y entonces fue como que wow gané yo dije espérate entonces esto algo que puedo hacer y no tan solo me ganó el primer lugar me ganó el overall grand prize también y me dieron me acuerdo que fueron 100 dólares y con esos 100 dólares compré música también compré más disco eso está espectacular y entonces nada ya después de eso este verdad no quiero que suene así mal pero he ganado todos los talent shows yo no he perdido ni uno hasta los 18 años el último fue el de Juventus Vibra que tú estabas ese día también de jurado con una canción de Tina Turner y Liza Minelli este me gané eso y ya después de eso yo decía ok pues entonces ¿qué va a pasar el próximo? tú sabes entonces déjame detenerte para decirte que haber ganado todos los talent shows y decirlo no es otra cosa que la verdad bueno pero ahí me da que saber no yo entiendo pero para que estés clara que una cosa es lo que dices y otra cosa es cómo lo dices entonces en la forma en que me lo dices es hermoso porque es la verdad y lo entiendo yo te entiendo perfectamente bien la aclaración que tú me haces porque la hice mil veces yo también y aún así te tengo que decir que este negocio es bien cuesta arriba bien duro y yo estoy seguro que tú lo sabes y también sé que la gente que está a tu lado lo sabe y te lo va a estar diciendo de modo que te lo pongo de esta forma yo estoy seguro que Mirtha jamás se hubiera excusado de decir no para nada así que ahí te la dejo ahí te la dejo para que te la goces porque vuelvo y te digo son tus propios méritos y eso hay que aplaudirlo y eso no se gana por tus labios bonitos esto se gana con el sudor de tu frente y tu esfuerzo me entiendes así que te entiendo perfectamente bien entonces después de eso me llegaban propuestas pero entonces no para lo que yo quería hacer todo el mundo tiene una opinión de lo que tú debías hacer entonces las rechacé todas entonces yo dije bueno pues entonces si no va a ser así pues entonces voy a tener que hacer mi propia ruta y hacerla yo cual Julia de Burgos yo misma fui mi ruta ahí está otra mujer con carácter otra mujer con carácter entonces me fui a Estados Unidos y yo dije pues voy a montar mi propia orquesta y ya a ver qué pasa y yo quería o sea yo quería hacer las cosas como se hacían antes entonces armé mi primera orquesta yo creo que fueron con 10 músicos con las partituras todo ese repertorio eso fue un proyecto brutal entonces empecé con Mirta ya después de eso fui haciendo homenajes a distintos compositores hice uno espectacular de A Plenas en las fiestas de la calle Miami las de Julián Gil la primera que hizo allá entonces eso me abrió la puerta a grabar ser la primera mujer en grabar las composiciones de César Concepción con Dani Rivera en el disco Mil Años de Plena y ahí entonces vuelvo para acá pero entonces no estamos hablando de cualquier cantante estamos hablando de Dani Rivera uno de mis favoritos el padre esa es una de las voces nacionales de este país ¿cómo fue esa experiencia de grabar con Dani? maravillosa maravillosa yo nunca había tenido una experiencia tan brutal de verdad si es que Dani es un ser especial él es especial y ver como él grabó esas canciones de una toma o sea él entró la grabó y me dijo ok nena ahora te toca a ti y yo ok one take one take si en el negocio one take lo que quiere decir es que el cantante se para y de la primera la canción queda que normalmente uno siempre le gusta regresar y corregir afinaciones o respiraciones o ángulos en que se abordó o abrazó esa nota entonces el maestro Rivera digo es que sumarle todos los años de carrera que tiene tú sabes pero es de estos que la tira de la primera experiencia maravillosa él ahí aprendí mucho en ese proceso por ejemplo entonces ¿qué aprendiste? bueno aprendí a estar más segura tú sabes más segura de mí o sea era como un sueño yo no podía creer que estaba con Dani yo decía Dios mío los sueños se hacen realidad tú sabes yo puedo hacer esto esto se puede lograr entonces él me abre esa puerta como un pase de batón claro que me dijo Carla tú tienes que continuar con esta música tú tienes que continuar este legado entonces fue una cosa como que tan grande yo sentí una era como que una responsabilidad pero que quería asumir tú sabes era como que más con el respeto y la fuerza que trae y era más seria la cosa entonces me di cuenta de lo grande que era lo que estaba yo ambicionando desde pequeña y ahí entonces me motivo a irme de cabeza con lo de Milta yo decía ok entonces el momento es ya grabé la canción el arreglista es colombiano él se enamoró me dijo Carla vamos a hacer esto entonces él es coleccionista de música puertorriqueña y él es el que te arregla estos esos no son de aquí bueno Cuchifritos que es el título original pero la gente la conoce el título original es Cuchifritos sí pero la gente la conoce más por eso no son de aquí por eso se lo puse entonces él me dice por favor me dice dame la oportunidad me dice es que yo estoy enamorado de la música puertorriqueña y Colombia estamos clarísimos de que verdad si nosotros no nos espabilamos ya mismo nos roban el título ellos van súper intensamente agresivos con la salsa así es en Cali bueno todo Colombia así es tanto así que me hicieron una invitación voy a Medellín ahora en dos semanas porque se enamoraron del proyecto y lo vamos a grabar con una Big Bang las otras dos canciones que faltan del proyecto vamos a grabar Camina como Chencha y cuando la lluvia cae oh my god así que voy a déjame parar tu momento porque me llevas a mí al trote tú me llevas a mí al trote déjame parar tu momento para pedirte que me ayudes a entender y me lleves por el proceso cuando tú te cuando se te mete una idea en la cabeza cuál es el proceso para ejecutarla para llegar para que se convierta en realidad a ver si te si me ayuda a entender ese proceso pues fíjate si quieres usar el ejemplo de Mirta o el ejemplo de Dani estos últimos proyectos y los que vienen usualmente me vienen en sueño a ver María te iba a preguntar si lo soñabas sí me vienen en sueño y me levanto ¿te acuerdas del sueño de uno que me lo puedas contar? sí fíjate este de de Mirta fíjate estaba maracas las maracas yo vi las maracas y by the way las tienes en la mano en el video como las tenía ella por supuesto como las tenía ella y después te voy a contar algo de eso y te traje algo para que veas ok este y entonces y yo dije tengo que hacer esto entonces me monto en un avión vengo a Puerto Rico porque yo dije antes de yo hacer esto yo quiero hacer las cosas bien no hacerlas por hacerlas entonces fui a donde Javier y yo le dije yo necesito que tú me consigas el número de la familia Javier Santiago de la fundación necesito que me consigas el número de la familia porque yo quiero que ellos me conozcan antes de yo hacer algo como esto yo quiero tener el permiso entonces él me consiguió el número yo fui hasta Gurabo y conocí a la sobrina Huilda Silva entonces ella me recibió en la casa con todas las cosas de Mirtha fotos y la bola la bola de cristal de chencha y eso fue para mí un recibimiento tan bonito entonces ahí era como que mira Carla antes de que tú me enseñes cualquier cosa yo quiero yo quiero contarte a ti quién fue Titi entonces ella empezó me enseñó una foto de Mirtha cuando era chiquita entonces fue así llevándote entonces me dice ok ahora déjame ver lo que quieres hacer y yo tenía ya bueno tenía la canción no tenía el video todavía pero le tenía una presentación formal y antes de yo hacer eso yo quería tener ese permiso tú sabes y trabajé las cosas con ella bien de cerca después ella me dio el número de la otra prima que la entrevistaste en autógrafo que es linda y entonces hemos estado estos últimos dos años mano a mano trabajando esto con todo el amor del mundo entonces este recientemente yo tengo me han prestado varias de las cosas para llevar a las entrevistas ok porque ya hay una confianza entre la familia entre la familia que lindo y esta es la sortija de Chichan esta y te sirve y me sirve sí y esta era una chabona para las prendas sí le encantaban esta es su sortija ay María pero qué clase de qué clase de guille tú tienes que tener imagínate tú ah wow y tengo más cosas pero pero óyeme para muestra con un botón eso está espectacular Carla qué hermoso y así la llevo conmigo qué hermoso y además te verdad tengo que pensar que que hay un poco de esa presencia esa energía contigo me entiende te acompaña y te sientes y te sientes en alguna medida protegida por ella sí te diría que sí cuando escuché las maracas ay porque tengo las maracas también las originales ay lo choté lo choté tengo las maracas originales del video que yo uso en el video las que ellas esas son las que tú usas no yo no porque aquellas no no se pueden sonar porque imagínate ya están viejitas tienen 65 años no 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 tranquila vamos a dejarlas las ponemos en una cajita de adorno sí no se pueden tocar fue entre las cosas que tengo tengo las maracas y cuando las escuché empecé a llorar fue una cosa como que muy fuerte y cuando sí era como no sé porque también está ahí no sé me la imaginaba tocando las maracas y fue una cosa bien fuerte es que imagínate esa energía tan fuerte tan fuerte de esa mujer sí ella era una bomba imagínate entonces me pongo la sortija y es la primera vez que me la pongo hoy para mostrártela a ti porque la tenía en su cajita tú sabes pero como hiciste ese ese video de autógrafo yo dije ahí yo le dije lo va a apreciar me acabas de desarmar cuando veo eso me quedé what eso no me lo esperaba yo pensé que tú decís las maracas las tengo en la bolsa te las voy a mostrar y me dice esta es la sortija de mío oh my god espectacular espectacular mucha de la gente que nos ve quiero que sepas que posiblemente la mitad de la gente que ve este podcast no viven en Puerto Rico así que tienen esa sangre boricua pero tú sabes súper entonces yo pienso que escucharte a ti tiene que tenerlos a todos en la punta de la silla me gustaría que nos que nos compartas cuando a ti se te mete en la mente en la cabeza una idea ¿verdad? presente aquí a mí también se me meten ideas en la mente conozco muy bien ese discurso ¿cómo te manejas con los obstáculos? porque siempre hay obstáculos para mí no los hay cuéntame no los veo es que no los veo o sea yo me dices que no ok no hay problema entonces busco la manera o sea eso Elianis te lo puede decir muy bien este todos los todas las cosas que yo me he propuesto en la vida gracias a Dios ¿verdad? obviamente algunas cosas toman más tiempo por supuesto pero siempre la saco adelante de la manera que sea entonces la respuesta tuya sería que es cuestión de siempre buscarle la vuelta siempre siempre y no rendirse nunca porque imagínate si yo me hubiese rendido cuando me decían ¿verdad? a los 10 años no, no vas a poder cantar ese tipo de música ¿quién va a escuchar eso? tú sabes entonces no estuviera aquí sentada frente a ti claro claro y en ese sentido tengo que honrar eso porque lo en verdad me vas igual sí siempre hay obstáculos o retos u oportunidades que podemos llamarle como sea pero siempre hay en el camino algunos escollos entonces ¿cómo uno se supera ante estos escollos? porque hay mucha gente que no se supera que deja que el escollo los domine y ahí se quedan yo creo que es una cuestión como de actitud total sí pienso que todo tiene que ver con la actitud y de las ganas que realmente le quieres poner a las cosas o sea yo revela que yo no me rindo nunca claro eso lo puedo entender y cuando me cuentas la edad que tienes cuando veo la trayectoria que has hecho pues te tengo que decir una vez más que es lo que hemos hablado que es la fuerza es el carácter es la voluntad es el will es ese deseo es que cuando cuando uno piensa que algo debe ser de una forma tal fuera del capricho cuando debe ser de esa forma porque es lo que hace sentido pues entonces es cuestión de insistir hasta que se logre porque hace sentido porque es lo que es lo que te dice tu sentido común verdad o tu tu intuición totalmente y todos estos proyectos verdad y lo digo orgullosamente yo los he sacado adelante como artista independiente todos los he sacado sola con el sudor de mi frente y a veces me ha tocado tener hasta tres trabajos pero yo creo en lo que estoy haciendo o sea creo creo fielmente en lo que estoy haciendo entonces esa es otra lección otra enseñanza que nos das he tenido hasta tres trabajos no me no me no me rindo al no siempre le buscamos la vuelta y hay que hacer lo que hay que hacer claro que sí y esto esta actitud tuya de vida es la que realmente te ha permitido poder seguir cosechando los frutos y los éxitos que estás cosechando y pienso que le sirven de inspiración a la gente porque con tanto menos la gente se rinde con tanto menos sacrificio y obstáculos la gente se rinde y en ese sentido pues tú me parece que eres un ejemplo perfecto de eso de que no te rindes de que de que tú vas a ti y a todas así mismo muy bien háblame de este proyecto puntual cuántas canciones va a tener o tiene el disco es un disco el proyecto se llama siempre contigo Mirta Silva sabes que ella tenía el programa una hora contigo después tenía el programa de radio un ratito contigo y yo dije ay no yo quiero siempre contigo Mirta Silva entonces entonces pues obviamente a mí me hubiese encantado hacer el disco completo la propuesta inicial del Mías y yo las tengo escogidas a las 10 pero bueno entre una cosa y otra pues como lo estoy haciendo yo pues puedo hacer tres entonces vamos a hacer tres videos y tres canciones pero como Dios manda con la Big Bang como se hacía la primera es pues la que ya está disponible en YouTube que eso no son de aquí después las otras dos pues camina como chinchas y cuando la lluvia cae porque sabes que hay que tener un bolero también y ella era la reina del doble sentido tenemos como un poquito de todo ese primer éxito con Rafael Hernández que sabes que él fue el que la la impulsó al éxito correcto este cuando la lluvia cae pues esa faceta de ella como compositora reconocida internacionalmente por eso la escogí y camina como chinchas porque era la reina del doble sentido y hay que tener una canción atrevida porque si no no le hice el homenaje a mí eso es correcto y entonces esas tres canciones van a estar grabadas y van a tener su propio video entonces la gente que quiera ver la que ya tienes la vemos en tu canal de youtube en youtube y el canal de youtube se llama carla maris rosado por supuesto y me pueden buscar en las redes sociales también en instagram facebook y ayúdame a que la gente esté clara como se escribe tu nombre la carla es con k carla con k marie m a r i e exacto marie hay muchas marie en puerto rico o sea que es un marie con i al final y rosado como el color piensa en el color ah muy bien y ese es tu apellido si tu apellido es rosado muy bien bellísimo muy bien entonces ok ese es el proyecto y ahora lo que te lo que te ocupa puntual es esas próximas dos canciones correcto y otros que estamos trabajando que van a ser en homenaje a otros artistas pero no puedo dar detalles me parece muy bien eso está fantástico que no puedas dar detalles todavía vamos a pensar que yo te voy a dar la varita de harry potter y tu vas a hacer y pasan 10 años donde tu te visualizas yo me visualizo no sé a mi me gustaría que la gente me viera yo vi la la entrevista que que dijo Belda González que ella se sentía que ella entraba a un lugar y decían ay tu eres de la tierra de Mirta Silva ok porque la gente sentía ese orgullo porque Mirta representaba a Puerto Rico y a mi me encantaría representar a Puerto Rico de esa misma manera de que la gente tú sabes vea como dicen hoy día de la tierra de Ricky Martin por supuesto claro y a mucho orgullo de Carla y me encantaría claro y de la tierra de Fonsi o de la tierra de Yankee correcto y los del género urbano que son los que nos están dando nombre a nivel mundial es otra música pero hay que reconocer que ellos también están echando su babilla y su esfuerzo tú sabes claro que sí pero me veo así me veo así me veo con mi proyecto como artista ya independiente obviamente esto es una etapa y sé que tengo que transicionar también ya yo tengo una idea muy clara hacia donde eso va después que interesante pero vamos por vamos por paso primero tengo que hacer esto muy bien para sentirme bien satisfecha y ya después de eso voy para lo otro ok háblame de la maternidad te visualizas como madre sí sí obviamente más adelante y no por supuesto no mañana pero o sea que es algo que tú que te gustaría que ocurriera te gustaría tener una claro que sí yo siempre me he visualizado como una familia grande ¿verdad? obviamente pasan los años y las cosas cambian ¿verdad? pero sí si está todo en orden muy bien o sea que eso es parte de lo que también está en tu en tu deseo de ir evolucionando también convertirte en madre puede ser por el momento sí estoy claro pero te pregunto porque por ejemplo he tenido invitados que me dicen no la maternidad la paternidad no es para mí yo mejor adopto o nada que ver yo tengo la paciencia yo soy el tío del mundo etcétera y nada quería un poquito para irte conociendo todavía mejor no pues me encantaría sí me encantaría fantástico ok así que te interesa que en 10 años o más ¿verdad? cuando tú entras a un sitio que la gente diga esta es la puertorriqueña esta es Carla Marie la de puertorriqueñísima la puertorriqueñísima que bella que bella tengo que compartir con el público que Carla Marie llega acompañada de una es una diva es una figura gigantesca de nuestro país que voy a aprovechar este momento para emplazarla aquí en cámara para que sepa que la voy a llamar porque la voy a traer al podcast a ella porque ella se merece un podcast solita me refiero a Elianith Cadilla que es una primerísima actriz una mujer altamente respetada en todo Puerto Rico en muchos aspectos no solamente como actriz es una mujer muy comprometida con una comunidad puntual donde ella ha dedicado muchos años a dar su talento y su amor en la en la rehabilitación de los seres humanos y eso yo creo que es una de las razones por las cuales siento por ella tanta admiración además de que nos unen muchas anécdotas juntos de Rina de Toledo y de su hijo en fin de muchas cosas y cuando llegas acompañada tú acompañada de Elianith yo de verdad me sorprendí porque para mí esa es una carta de presentación que que grita no habla grita sin abrir la boca ¿cómo se da ese junte entre Elianith y tú? en la universidad en la universidad ella fue mi profesora para actuación para la cámara uno y dos cogí dos semestres porque me quedé encantada con la clase y ahí fue hicimos una conexión instantánea y ha durado pues ya tú sabes todos estos años ¿y tú estás clara de quién es Elianith? muy clara muy 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 clara yo me siento muy muy agradecida de verdad con todo lo que ella ha hecho por mí y ella sabe que yo la amo con todo mi corazón ella lo sabe ¿y tú estás clara que Elianith no no está no acompaña a cualquiera? estoy clara estoy bien clara y eso lo digo con el mayor respeto para que sepas que cuando ella decide que ya vas a ir de su casa y te va a acompañar ella está diciendo voy a poner mi vida en apoyo a ti así por lo menos lo vi yo cuando esa puerta se abrió que yo te saludé a ti y detrás la veo a ella yo dije pero es mutuo es mutuo es mutuo porque yo también te pongo las manos en el fuego por ella así que es mutuo qué bello qué bello óyeme vuelvo y te digo me hablan maravillas de ti eso y me da la sensación de que de que tu camino es un camino espectacular ¿me entiendes? lo estás haciendo mientras lo caminas y aún así no tengo duda de que es un camino espectacular de modo que te deseo la mayor la mayor suerte del mundo vamos a refrescarle a la gente donde se consigue tu información tanto en redes sociales como en los canales de youtube para que la gente pueda ver tu trabajo y puedan ver los videos pues me pueden conseguir en las redes sociales en youtube en instagram en facebook ponen caldamarisrosado y si quieren ver el video pongan esos no son de aquí y de paso van y comparan los dos videos porque hicimos la recreación casi exacta así que vayan a ver el mío y después vayan a ver el de milta para que hagan las comparaciones yo les voy a proponer algo vean primero el de milta exacto eso fue lo que yo hice yo primero fui a bueno volví a verlo porque yo lo había visto no en su momento cuando hicimos el autógrafo de milta pues obviamente en el research lo vimos así que lo volví a ver y le puedes preguntar a mi productor pues cuando puse el tuyo yo dije mano en serio esta mujer tiene tiene un carácter te voy a explicar es que tuve aquí hace poco a una mujer que se llama Ana Teresa que me dio una clase de del feminismo y del machismo y de como tenemos todos que empezar a movernos en otra dirección entonces me estoy quedando sin palabras porque los adjetivos que te iba a poner al video que vi son adjetivos que gracias a Ana Teresa decidí que no voy a usar por ejemplo yo iba a decir esta es una mujer con pantalones esta es una mujer con con aquello y entonces no pero también es una mujer con falda y tiene la misma fuerza no tiene que tener más fuerza porque tenga pantalones así que pues esas son cosas que estoy corrigiendo por eso no me vas a escuchar nunca más decir esta es una mujer con pantalones siempre digo una mujer con carácter una mujer con actitud que eso aplica a todos los seres humanos no necesariamente Carla honradísimo detenerte te deseo el mayor éxito del mundo confío que toda esa gente que nos ve a través de de todo Puerto Rico de los Estados Unidos y nos quiero que sepas que nos ve gente en Argentina nos ve gente en Colombia nos ve gente en México nos ve gente en Chile nos ve gente en Costa Rica en España pues que toda esa gente sepa que no hay distancias ya no hay distancias así es la distancia está mira en la puntita de tus dedos mientras usted escribe lo que tiene que escribir para que pueda accesar el trabajo de esta joven no me esperaba que fueras como eres ¿por qué? pues no lo sé pero estoy sorprendidísimo contigo creo que las pantallas que tienes son las que tenías que tener porque son así son como tú exuberantes ¿me entiendes? así que estoy bien contento de haberte conocido y me siento que mi día entero lo que queda del día yo lo voy a tener así con esta sonrisa que me la estás provocando tú así que yo bien agradecida ¿verdad? con contigo por tenerme en el programa y gracias a todos ¿verdad? por escuchar claro que sí y lo que tienen que hacer es pónganse para su número y busquen la información de esta joven apoyen su carrera cómprenle sus discos vean sus videos impulsen esta carrera porque pues esta es la generación los nombres que ya mencionaste algunas ya no están y otras no van a durar toda la vida así que hay que darle taller a esta nueva cepa para que cuando le toque pararse siempre que se pare se pare bien parada así es así que enhorabuena a Mirta la felicito porque tuvo un ojo espectacular porque ella puso el ojo en ti sin lugar a duda así que en ese sentido pues enhorabuena ¿sabes que la familia dice lo mismo? sí le dice Carla es que yo te veo y veo a Titi si ustedes son y si llegaste en el momento perfecto ¿tú sabes en qué año murió Mirta? yo creo que fue en el 80 si no me equivoco ¿y tú naciste? en el 92 si Mirta muere en el 80 en diciembre si no me equivoco ok interesante muy bien bueno pues te agradezco una vez más te deseamos todo el éxito del mundo gracias este que sigas brillando voy a estar muy pendiente de tu carrera este cuando tengas nuevos inventos nos llamas y con mucho gusto te vamos a traer aquí para que la gente los conozca a ustedes ¿verdad? les agradecemos el apoyo que siempre nos dan que nos escuchen queremos escuchar sus comentarios para yo pasárselos a Carla y de igual forma tienen como comunicarse con ella ya dio sus direcciones así que tienen como comunicarse con ella vale te agradezco un placer en tenerte aquí miren que bella esas manos esas uñitas con esa sortija por amor a Dios bellísima gracias un millón un beso a la jefa saludos al príncipe que te acompaña y a ustedes nos vemos en la próxima muchas gracias tan tan